Bueno mi gente, estamos en un nuevo video en donde la ruleta cogerá a mi personaje En este video también pondré una palabra, van a ir en orden, no tienen que ordenar absolutamente nada Y no tienen que ponerlo ahorita, tienen que ponerlo después de 3 horas subido el video O sea, si lo subo a las 3, dicen la palabra ponte a las 6, así, o sea No ahorita, porque he visto mucha confusión y hasta ahora siguen participando Cuando eso ya pasaron como casi 48 horas pues, ¿no? ¿Cómo están? Si quieren más aplicaciones pueden ir al Discord Y van a encontrar las instrucciones del torneo en HablaGhosti En el canal HablaGhosti ¿Cómo están? También otra cosa, un saludo a KiwiBasado Que me lo encontré en un servidor y quería ser saludado, así que sin nada más que decir, comencemos ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Llego con el mismo prototipo de la ruleta, porque me ha gustado bastante A ver... Ya, Saitama Let's go Y eso que ya estoy haciéndolo mi mei un poco también Vamos, gástalo ¡Que lo gaces! ¡Ay, qué pesado! Gástalo, por favor Gástalo, por favor Se que me va a meter el counter, es obvio Ya, bueno Sin golpe normal, entonces Game, ya, bueno, terminamos Se rindió Se rindió ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Ya Llenos Llenos, llenos, llenos ¡Ya! ¡Muere! ¡Uff! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Dios santo, hermano! ¡Cómo me dio! ¡Ah! ¡Ya no puedo! No, definitivamente no puedo con los ninjas, no puedo. Pero realmente en rango 92 con el ninja a su... A ver, ¿qué me va a tocar esta vez? ¡Ya, Garou! ¡Ay! ¡Qué! ¡No! ¡Brede! ¡Brede! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡What the... a la bestia! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uff! Ha sido... Más que una batalla, ha sido una batalla de reflejos, sinceramente. Una batalla pura, pura de reflejos. Proletita, dame algo bueno. Para mí algo bueno es Saitama o Garou. Ya, otra vez a Saitama. Ya, ya, me voy a poner Saitama. ¡Uff! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, manio! ¡Ah! 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 ¡Muack! ¡No le di! ¡No le di eso! ¡No le di el... el... el 4! ¡No le di a otro! ¡Uff! ¿Lo maté? ¡Ya, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Let's go! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Se transforma? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Tengo que golpearlo, tengo que... Tengo que aprovechar. ¡Ya, rápido, rápido! ¡Perfecto! Es que cuando veste el counter ya me da la oportunidad para poder meterle el golpe normal. Recién ahí. Buen, 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 buen combate, buen combate. Otro. Atomic. Let's go ya, Atomic, Atomic. No hay mucho de meter counter. No hay mucho de... de meter counter. ¡Ah! ¡Ay, no puede! Ya perdí, ya. Voy a perder, voy a perder, voy a perder. ¡Bien! No te escapes. Oye, ¿qué fue? ¡I will kill you! Ya perdí, ya. Perdí, hermano. ¿Cómo voy a hacerle... algo? ¡Uf! ¡No! Nada, no podía hacer nada ya. Cuando se transformó ya, no... héroe, no podía hacer nada mal, héroe, no puede ser. ¿Qué me toca, qué me toca? Garou, let's go. Let's go, let's go. No, no te va a dar tiempo. ¡Me estoy tapando! ¡Me estoy tapando! ¡Me estoy... Ah, ya, bueno, eso ya es normal, ya, pero... Lo otro sí me estaba tapando. ¡Ya! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Méteme! ¡Méteme dash! ¡Méteme dash! ¡Méteme dash! ¡Uf! ¡Oh! ¡No! No, me muero. ¿Sabes qué? Me voy a transformar, así como tú te transformaste. ¡Perfecto! ¡Y ¡pam! Hacemos la recreación solamente que esta vez yo gano. Es una línea paralela. Ya, dale, a ver qué me toca. A ver qué me toca. Aquí me toca, aquí me toca, aquí me toca, llenos. ¡Ah! ¡Qué! 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 ¡Cómo! 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 ¡Oye! ¡Hala! ¡Qué pesado con lo de las patadas! ¿Y el 3? ¿Por qué me le dio? ¡Uh, qué buena que le di, eh! ¡Nos estamos arriesgando muchísimo! ¡Dépetense! ¡No, me voy a transformar, me voy a transformar! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ya! Ya, unos segundos antes Transformate y... ¡Ya! Tengo que esperar que se le acabe ¿Puedo utilizar el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esa...? ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía. ¡Hermano! ¡Oh! No puedo escapar de eso, no creo que escape de eso ¡Perfecto! ¡Estamos tan igualados! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Oh, esta pelea ¡Ha sido una cosa barbárica! ¡Qué pelea! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea, hermano! ¡Qué pelea! Y finalizamos con un emote que me ha tocado ver en todo un servidor público Emote ¡Oh, Dios, 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 Dios! Bueno, sin nada más ¡Nos vemos!